Empieza una agresividad que yo, oiga, llevo 20 años en esto del fútbol, no lo he visto en mi vida, nunca lo he visto. Unas amenazas, unos insultos, una cosa como si hubiéramos matado a alguien, como si hubiéramos matado al fútbol. Dado que tenemos ya el trabajo de obtener el dinero, vamos a decir la verdad, porque tenemos con JP Morgan una cantidad que ya nos daba para salir del agujero en el que están muchísimos, pues a ver qué hacemos, porque hombre, es que sería un pecado que este formato no lo consolidáramos. La UEFA hace un espectáculo que a mí también me ha sorprendido, se lo digo de verdad. Yo creo que un presidente de la UEFA, no quiero meterme con él, pero tiene que ser una persona correza, sentarnos, oye, venir aquí, vamos a hablar, que se lo pedíamos, no sé. Bueno, como si hubiéramos tirado una bomba atómica. Había alguien en el grupo inglés que no tenía mucho interés. ¿De los seis británicos estaban? De los seis británicos, y entonces, bueno, yo creo que eso empezó a contagiar a los otros, los otros también son personas de una edad y que tienen a lo mejor miedo, porque no entendían nada de lo que estaba pasando. ¿Pero cómo es posible? Pues si va a hablar La Porta, al día siguiente. ¿Cuándo? ¿Hoy? Bueno, mañana, vamos, sí, sí. Vamos a ver, si es que no han dejado ni 24 horas. Ha salido toda la batería. ¿Has hablado con él? ¿Has hablado con Joan La Porta? Sí, claro. ¿Y él sigue? Bueno, de hecho, el Barça sigue ahí. ¿Pero cómo que sigue? Sí, 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 pero vamos a ver. Están cansados algunos, como los ingleses, que yo me digo, me dicen, yo creo que no se han ido todavía, porque con la ilusión que han trabajado, pero están cansados de hacer algo con la ilusión de resolver un problema, gente que no lo necesita, se lo digo de verdad, y, bueno, se encuentran con una reacción y con unas formas y con una manera de decir, bueno, ¿y esto qué es? Florentino Pérez dijo ayer en el chiringuito que venía la Superliga a salvar el fútbol. Florentino Pérez anda despistado desde diciembre y desde ayer muy perdido, lo veo fatal, no, 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 lo veo, no conoce la industria, da datos que inexistentes, datos que desconoce, yo creo que es un gran empresario de la construcción, pero un desastre de presidente, ¿no? Ya, Florentino decía que esperar hasta 2024, hablaba ayer, era matar el fútbol, que ya estaban muertes si esperaban a la reforma de 2024 de la Champions. Esa cosa que Florentino no tiene ni idea, es que no, el fútbol español, salvo un tema puntual, está perfectamente para salir de esta crisis que hemos tenido, y otros países también, evidentemente no es una situación ideal, pero estamos bien, no necesitamos, no es verdad que en 2024 el fútbol esté muerto, ni muchísimo menos, vamos a ver, Florentino Pérez lleva años pensando en la Superliga, ahora ha encontrado la excusa del COVID y ahora para ponerla en marcha, no, es verdad, no, lo que dice él. Gracias por ver el video.